De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Condiciones para el ingreso ordenado y administrado a la provincia. El gobierno provincial recordó a aquellas personas que ingresarán a la provincia cuáles son las condiciones para hacerlo. Implica la aceptación de las condiciones de ingreso a la provincia, incluyendo la fecha, punto de ingreso y centro de alojamiento preventivo. Deberán presentar un certificado de PCR negativo para coronavirus, realizado 72 horas previas al ingreso. Asumirán la responsabilidad del autocuidado, cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad y otras directivas de prevención establecidas por las autoridades competentes. Advierten que Clorinda podría pasar a la alta escala de transmisión comunitaria. Además, instó a la población a profundizar las medidas sanitarias vigentes y recomendadas desde el Consejo de COVID. En los últimos tres meses, se diagnosticaron 48 casos de coronavirus en dicha ciudad. El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno explicó la evolución de la situación epidemiológica de Clorinda y advirtió que podrían pasar la etapa de alta escala de transmisión comunitaria de no profundizar las medidas sanitarias vigentes. Clausuran 30 fiestas privadas y 20 locales comerciales. El trabajo preventivo de la policía durante este último fin de semana volvió a dejar en evidencia la conducta de muchas personas que se reunieron en domicilios privados sin importar las disposiciones sanitarias de emergencia. Además, se detectaron 20 locales comerciales que vendían bebidas alcohólicas. De madrugada se labraron más de 198 actas de infracción a la ley de tránsito, de los cuales 19 fueron por algo test positivo. Se demoraron a 27 personas que fueron trasladadas hasta la sede policial por ocasionar molestias en la vía pública, en su mayoría bajo los efectos del alcohol y 5 de ellas con pedido de captura. Alrededor de 20 personas atacaron la vivienda de una familia del barrio Santa Rosa. Un grupo de aproximadamente 20 personas atacó la vivienda de una familia del barrio Santa Rosa de esta ciudad con palos, escombros y armas blancas. Cuando los efectivos policiales intervinieron para hacer cesar el desorden, fueron atacados por los sujetos con violencia y dos uniformados terminaron lesionados. Por el hecho, un hombre fue detenido y se esperan las aprehensiones de los demás sujetos en las próximas horas. El tiempo para hoy martes en la ciudad de Formosa se prevé cielo mayormente despejado durante la mañana y parcialmente nublado durante la noche. La mínima será de 26 grados y la máxima de 41 grados. Para mañana miércoles, se espera cielo parcialmente cubierto y algunas tormentas por la madrugada. La mínima será de 24 grados y la máxima de 42 grados. Para el día jueves, se pronostican lluvias y tormentas durante toda la jornada. La máxima será de 31 grados y la mínima de 22 grados. Quédate en casa, quédate informado en Canal 23 Formosa. www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias.